¿Cómo se movilizó el convenio de Álvaro Uribe Vélez? Y salimos así como encuentro con una mano atrás y la otra adelante, el INCOER en ese momento apareció, nos ofreció unos predios que habían sido incautados y salimos beneficiarios y empezamos a trabajar a través de un proyecto ya con acción social. Le apostamos a un proyecto que pensábamos, pues nadie creía en ese proyecto y empezamos porque uno viene de tomar armas y soltar armas a venir a manejar campo, pues es un cambio totalmente brusco, pero valió la pena. Y hoy en día trabajamos en comunidad con el campesino y el desplazado, con aquella gente que nosotros habíamos maltratado y todo hoy en día ya somos socios del proyecto, manejamos el eno, trabajamos con las comunidades asociativamente y nos ha ido muy bien. Nosotros empezamos con una fuerza grande porque empezando que el grupo de nosotros, de la asociación que tenemos, venimos de todas las organizaciones de la autodefensa y montamos un régimen de disciplina 1A, que era con beneficio. Mirábamos hacia el futuro de nuestras familias, que no pensáramos en nosotros, sino en nuestras familias y ahora que podíamos salir adelante. Y ese fue el objetivo y esa es la meta y lo hicimos, porque ahí está el futuro y el campo hay que fortalecerlo, dándole la oportunidad a la gente que no se salga del campo, sino que salga adelante con el campo. Claro, hay que apostarle al campo y apostarle a la paz. Claro, hay que apostarle al campo y apostarle al campo y apostarle a la paz.